¡Esa, esa! ¡No, esa! Pequita y... Y... Divo ¡Ah, vale! ¡Al saque entonces! ¡Al saque! ¡Ah, no voy nada! Toma paredes de cerca ¡Pesón, Don Ramón! Vídeo en vivo muchacho ¡Ah, bueno! No tiene referencia a la lata ¡Cómo chupa! Todas las preguntas, flaco ¿Tú vas a gustar con agua con hielo ahí? ¿Tú vas a gustar con agua con hielo ahí? No, ¿tú vas a gustar con agua? ¡Puli! ¡Puli! ¡Maldivia! ¿Quién me va a decir cuando te gato después? ¡Mallazo! ¡Mallazo! ¡El libro de Victoria! ¡El libro de Victoria! ¡La promesa! ¡Pajarito! ¡Gracias! ¡Capitán! ¡Noo! 5-1 ¡Vamos, Divo! ¡Vamos, Divo! ¡Vamos, Divo! ¡Vamos, Divo! ¡Vamos, Divo! ¡Jurdo! ¡Soy el mejor de este! ¡En serio! ¡Vamos, Divo! ¡Vamos, Divo! ¡Vamos! ¡Vamos, Divo! Cazurro, callate. Entra el capitán. ¡Cambio de Ibu! ¡Guau! ¿Qué hacés, Tingo? Ni las ve, Ibu, loco. ¡Salí, Ibu! ¡Salí! ¡Salí, Ibu! ¡Payaso! ¡Ah, no se fue! ¡Bien, surdo! ¡Bien, surdo! ¡Bien, surdo! ¡Bien, surdo! ¡No, la mía no está vacía! ¡Uno de los mejores! ¡Ey! ¡Ahí viene! ¡Va acá el camión! ¡Va acá el camión! ¡Va acá el camión! ¡Ahí viene en México! ¡Ahí llegó el otro jugador! ¡Bien! ¡Un juego y unos pesos traen a él para jugar! ¡Peso es lo principal! ¡Vaya! ¡Venga! ¡No hay! ¡Es horrible! ¡Nosotros no nos suframos! Ahí va la guachita Gordo, hay que señalar, ahí va el espace Ahí va el espace Ahí está el pali muchachos ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! ¡Vamos a tapar el pole con efecto, no me hay ni idea! ¡Ya se va a pasar! ¡Vamos Che! 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 ah no, esto no tiene que acabar 11 de 15 11 de 15 ojo ¿quién es el tomasito? 11 de 15 12 13 14 15 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 16 16 16 17 ¡Unena! ¡ SPECIACIÓN! ¡Fueron! ¡Olé! ¡Vuelta! ¡Va, Pequita! ¡Un candidato! ¡Un candidato! ¡Un candidato! ¡Saya la cancha, Chani! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás seguro? ¿Vos me la agarró antes, che? Decirle que sí, que fallase No se ve nada, Chami Al saque Me doy vuelta, Chami Capitán, ¿para vos? ¿Cómo estás? Capitán ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Suscríbete! 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 ¡¿Quién va a entrar a jugar ahora de despedirlo?! ¡Suscríbete! ¡Nuero uno, Pequita! ¡Número uno! No se puede jugar por plata, dicen gordos acá. No, en Bochali, no puede jugar por plata acá. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué?